A ver si comemos en el caldero chorrante. Aquí está el menú, pero allí más adelante lo tienen en modo japonés. O sea, en platos de cera. Lo único que les falta es el precio, que no lo ponen. Pero bueno, más o menos. Ya sabemos que será... Precio parque. Exacto, universal. No sabemos lo que queremos, al menos. No tenemos ni idea. Es como casa de ley, ¿no? Es como casa de ley, ¿no? Sí, y ternera. Es como casa de ley, ¿no? Sí, y ternera. Pues ya hemos pedido, y estamos aquí sentaditos en el caldero chorreante. Julián, Juliánín, que no huele mal. Que no huele a nada, te lo prometo. Bueno, esto es muy fácil. Tú pides, te dan un número, te dan tu bebida, y ya te sientan. Ellos te buscan una mesa, que está genial porque así nadie cuida las mesas, no se agotan. Está muy chulo. Hemos pedido una de scotch eggs, huevos escoceses. Hemos pedido unos mini pies, que está el de pescado y el de carne. Con la ensalada, que puedes elegir entre tres, y hemos cogido la francesa. Que bueno, que nos da un poco igual porque es ensalada. Luego hemos cogido un pudín de toffee, rico rico. Y dos cervezas, que hemos cogido... ¿Esta cuál es? La wizard, que es negra, y esta es la dragon. Eso es. Y nada, nos ha costado todo 47,98. Muy guay. Tiene buena pinta. Bueno, tiene una pinta estupenda. Y como veis el sitio, más Harry Potter no puede ser. Si sois fans como nosotros, que nos hemos hecho muy fans, aquí os tenéis que venir. Pues nada, a comer. Pues... ¡Kanpai! 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 Genial. Vale. Bueno, que añado, que eso, que te sientas, te dan un numerito, te traes tú tu bebida, y como a los dos minutos como mucho, están aquí con los platos. Ha sido rapidísimo. Muy fácil. Nos ha encantado esto. Muy bien, muy bien. Aquí toda la salsa. Mira. Cubierto. Hay de todo. ¿Otra cerveza? No. Nooo. Bueno, es que hay de todo. Para la ensalada, vinagre. Y cubierto, servilletas. Está muy apañado. Y el sitio... ¡Ay! No has visto caldero exorregante, que está allí almacenado. Estoy viendo aquí con la vez. ¡Ya! ¡Qué guay! Bueno, luego echas un poquito. ¿Qué tal tu pastel? El de carne muy rico, ¿no? Está muy especial. ¿Y el de pescado? A ver. Cata. Cata, cata. ¿Qué lleva? ¿Como puré por encima? Está, pero está como... Crujiente. Espera, que es que toca abrir huecos. Ese es el crunchy. La gracia está en cogerlo junto. ¡Ay! Este tiene gambas. Mojalo junto. Mira. Chef Ramsay. Ah, va a ver. Que guay. Una gamba siempre está bien. Una gamba divina, ¿no? Pues yo he cogido ya huevos escoceses. Jovars están buenísimos. El empanado muy bien hecho. Que a mí me gusta hacerlos en casa, además. Y la salsa, bueno, es que esta salsa... Es que está buenísima. Súper potente, especiada. Me encanta. Muy rico. Muy rico. Bueno. Conectamos en el top. Para deciros que el sticky top en pudin este está, bueno, superior. Y además combinado con la cerveza de... La guisar, la guisar. La guisar. La guisar. Es más mejor. Tiene el sabor umami. Ese que se te queda ahí, te llena. Que te da la felicidad. Es esto sabor ese. Es un umami total. Mami total, 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 total. Bueno. Te coges así luego cerveza y te vas a comer. Qué rico. No, a tu que todo va a querer hacer go... No, tiene algo,eze. Y lo hago, solía. No, antempetaje. No, no. No, mal de versionela. Es algo, no. Todo esto... Ese es algo que...